¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ordelate, chao! ¡A favor! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Es importante llevarse la victoria porque corremos con ventaja deportiva favor de ellos. Un lindo paso para ir a enfrentar la vuelta allá. Por un momento nos costó, pero nos pudimos llevar a la victoria, que es lo importante, la verdad que con eso es un equipo muy duro. Creía yo que es uno de los más fuertes a nivel ofensivo, así que pudimos llevar a la victoria en casa y enfrentar la vuelta. No esperamos un partido así, por lo que fue la fase regular, lo que fue allá. Arrancamos ganando y después nos costó, nos dieron vuelta. Importante, importante, como te dije, la victoria en lo anímico también. Así que vamos con todo y a seguir laburando para la semana que viene. No, nada, creo que los resultados de este equipo tienen ventaja y no es que si está mal para ir más tranquilos, se define por finales. Era vital, ¿no? Poder ganar de local sabiendo que quedan 90 minutos y ellos tienen la ventaja deportiva. Sí, teníamos que buscar el triunfo hoy. Era muy importante ganar, lo conseguimos y ahora quedara con los manos del mundo. ¿Vital para la confianza? No va a ser un gol. Estás yendo de menor a mayor este campeonato, cada vez te sentís con un poco más de confianza? Sí, la verdad que sí. Tampoco me voy a sentir mejor. Es lo más importante, pero nada. Estoy contento por el gol y por eso. Gracias.